Lo bueno que tiene este programa en concreto es que es cómodo y no peligra mi vida. Esto es importante, que no peligre tu vida en la tele. Yo antes de esto, yo había trabajado mucho en tele, pero en programas mucho más peligrosos. Me he permitido traeros un ejemplo. Hola amigos, nos hemos desplazado a este polígono industrial para hablar con el Costras, un joven con serios problemas de drogadicción. Nos va a explicar cómo ha llegado a este punto tan desagradable en su vida. El Costras, la droga es muy mala, ¿verdad amigos? Eh, que no fue nada, ¿eh? Un par de puntos. Lo peor fue el tétanos. Pero no por la navaja, sino por sus uñas. Entonces pasé a hacer un reporterismo más amable. Hola Pilar, estamos en la cocina de Conchita, donde la propia Conchita nos va a enseñar cómo cocinar una tortilla para 10 personas usando solo un huevo. ¿Verdad, Conchita? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, un par de malas experiencias, no pasa nada. Ahí fue cuando decanté mi carrera televisiva hacia otra de mis vocaciones reconocidas, todo el mundo lo sabe, mi pasión por los animales. Hola amigos, les presento a Muffy, un Fox de Retriever macho, de 3 años, que cree que es el líder de la familia. Tenemos que hacerle comprender que el líder somos nosotros. The leadership are us and not him. ¿Verdad, Muffy? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese momento, ese momento, ese momento fue clave para mi carrera, porque al haber conocido a yonkis, cocineras psicópatas y perros navajeros, yo ya estaba preparado para dar el salto a la tele del corazón. ¿Sí? ¿Sí? Hice, hice de paparazzi. Hola amigos, qué fuerte, nos encontramos en la puerta del hotel donde se aloja Paulina Rubio y donde va a hacer las primeras declaraciones tras el rumor que dice que a veces come tierra. Paulina, Paulina. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos!